La actividad que tratan de, como dicen, actividad recreativa y deportiva, donde los chicos van a experimentar distintos deportes, donde no van a ser tanto lo que son vole y fútbol o básquet, que uno normalmente ya está acostumbrado a esos juegos, sino que van a ser... Juegos tradicionales, digamos. Juegos tradicionales, van a ser más variados, entre béisbol, handball, hockey, fútbol, tenis, van a ser bastante variados y son juegos adaptados, se les llaman también. ¿Ustedes lo hacen junto con alumnos del instituto? Somos alumnos del instituto y para nuestra carrera estamos haciendo justamente un proyecto para... ¿Es parte de su carrera, digamos? Es parte de nuestra carrera. ¿Han hablado con los chicos o recién están lanzando? Estamos lanzando recién, ahora fuimos a los colegios, pudimos hablar con algunos chicos y bueno, a partir de ahora ya comienza la publicidad masiva, lo que queremos hacer, donde dejamos los números de teléfono para que ellos se comuniquen. Va a comenzar el primer sábado, este sábado 17 de septiembre, a partir de las 14 horas, donde los chicos, ya les dijimos, se pueden inscribir por nuestro número de WhatsApp, mi número es 388-521-3454. Son chicos de 12 a 16 años y tienen que formar grupos de 5 chicos. Nos mandan los nombres de los 5 chicos y ya están inscritos o pueden venir el mismo sábado, una hora antes, para inscribirse. Este sábado comienza entonces, así que ya tienen tiempo de comenzar a sumarse, ¿no? Sí, exactamente, a partir de ahora ya tienen tiempo de inscribirse, sumarse y bueno, agradecemos a la municipalidad y al complejo que nos brinda la ayuda. Gracias a todos. Y Bueno, Gracias.